La primera donde se enfrascan en esta rivalidad que sigue creciendo, donde se involucra Cuara Pichones contra Cuara San Julio Estadeo. Bueno, señoras y señores, vámonos con todo. Es el patrón de Cuara. Cuarta. Cuarta. ¡Gracias! 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 En la cuadra del Tejano Donde vino a despuntar La verdad no empezó ganando Pero se pudo adiestrar Beto Garza y sus cuidados Lo llevaron a ganar Recuerdo una vez en su asua Con el justiciero fue a jugar Se corrió a 315 yardas Con un final espectacular Esa vez la perdimos con mocos Pero en la revancha fácil fue ganar Jorge El Burris y Roger Rodríguez Hoy se encuentran muy contentos Buenas decisiones se toman los viejos Por eso en el Rossman está de regreso Están muy conscientes en pesos perdiendo Ahora van para arriba como la espuma subiendo Y esto va para arriba viejo Pero bien para arriba ¡Oh! El nuevo León a Macalén se ha empezado a comentar De un caballo que viene fuerte Se los voy a presentar Y grito y se llama Derrota Ya está listo para jugar Y esto va a estar 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 listo para jugar